¿Qué nos separará? Debo tener un plan Meciéndome en mi mundo Yo me puse a pensar Vino a mi mente Una pregunta más ¿Qué he estado haciendo con mi vida hasta hoy? Vivo muy alegre o apenado Voy por el camino equivocado Mirando mi sombra a crecer Cuando baja el atardecer Crezo en tantas cosas sin sentido Solo en el parque ya afligido Me esfuerzo Encuentro todo lo que no creía Seguiré viviendo Ya más sin preocuparme Risas y llanto Me cego al tanto Entre miles de estrellas Mi mundo se pierde Ven aquí a mi lado Y permanece Siempre mis miedos Espero que en el cosmos Puedan florecer Un millón de versos Un millón de versos Dejo de gritar Todo mi amor Hacia tu nombre Debo estar alegre o apenado Voy por el camino equivocado Me doy cuenta que mi papel Ha llegado muy pronto a su final Debo escapar o enfrentarlo O tal vez debo decirte algo Lo tengo Pero tiemblo de miedo Pero tiemblo de miedo al pronunciarlo Ya no puedo parar Dejar de preocuparme Si lloro ahora Me curo antes Esas luces oscuras sobre mí Se encienden Sin que te asuste O te lastime El mundo girará Incluso cuando ya nadie más se aplaude Oh, 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 oh Totoro llega ya Mirando las estrellas brillar De manera en que todo va a cambiar Así la vida es Como en un columpio jugar Nuestro hombre más bien en mi van Igual que la felicidad Mil estrellas se pierden en el universo Mi pasado vuela muy lejos del planeta Olvidando los recuerdos que De mi pasado van a regresar Tú serás La estrella fugaz que dio luz a mi vida Risas y llanto Lo enseñan tanto Entre miles de estrellas Mi mundo se pierde Ven aquí a mi lado Y permanece Ven conmigo Ven conmigo Yo veo junto al cosmos Tu amor Puede ser Mi universo ¿Cuál es el fruto? Gracias por ver el video.